Estos corruptos han robado más que el Trujillo, porque los de Trujillo se quedó aquí ese patrimonio, pero el patrimonio que ellos se han robado, no se sabe dónde está. Nosotros en Monca tenemos uno que anda a ver una pasolita, que le falta una mano, que tiene el Red Coguínez como el que más ha robado con una sola mano. Es de los ladrones más grandes que tiene el gobierno. Nosotros tenemos este gobierno, el Red Coguínez tiene, ¿qué más? ¡Se han robado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!